Cuentan los ancestros que Bogotá era un lugar lleno de misterios, lleno de magia y lleno de alegría. Oh, así era, hasta que nacieron tres pequeñas, llamadas otoño, primavera y verano. Cuando las pequeñas, otoño, primavera y verano, cumplieron dos años, empezaron a experimentar cambios. A otoño le empezó a cambiar su color de cabello de negro a rojizo. A primavera le empezó a cambiar su color de cabello de negro a color miel. Y a verano le empezó a cambiar su color de cabello de negro a amarillo cloro. Las pequeñas seguían creciendo y cada año traía algo nuevo para ellas. En uno de estos años conocieron su conexión con las personas. Al siguiente año conocieron su conexión con diferentes animales. Y en otro año conocieron su conexión con la naturaleza. Sin embargo, cada vez que las pequeñas cumplían un año, algo nefasto sucedía en la ciudad. El pueblo, cansado de las catástrofes, de las muertes y de los oscuros días, empezó a cazar a las pequeñas, con el único propósito de quemarlas y que las catástrofes, las muertes y los días oscuros acabaran. Al llegar a un bosque lleno de hermosos árboles, animales y especies, las tres pequeñas realizaron un conjuro, el cual hacía invisible el bosque. Y con cada planta, cada animal y cada árbol, a ellas tres. De esta manera las tres pequeñas escaparon del pueblo, que tanto daño le querían hacer. En el pueblo aún suceden catástrofes, muertes y días oscuros. Unos dicen que esto se debe a la maldad de todo el pueblo. Y otros dicen que se debe a la maldad y envidia del hermano de las tres pequeñas, el que lamentablemente no obtuvo los mismos poderes que sus tres hermanas durante el crecimiento. Unos dicen que esto se debe a la maldad de todo el pueblo.